Hola gente, soy Pokéfanchi y estamos aquí nuevamente para abrir nuestras cartitas Jumbo. Así es gente, tenemos paquetito de Sinnoh, recuerden que en la apertura anterior nos salieron dos Jumbo de Ochagut, cartita repetida, muy raro que salga en Pokémon, dos cartas repetidas en donde no toca, porque si te pueden salir dentro de un sobre de repetidas, me ha pasado, pero que te salgan repetidas cartas Jumbo en estos paquetitos, complicado eh. Así que chicos, vamos a ir directamente a la apertura de este paquetito de Sinnoh, que ojo eh, está mal sellado acá arriba, extraño por decir lo menos eh, vamos allá. Se imaginan que los locales hacen esto, lo reseguen y nos juegan a todo, pero es terrible. Vale, cartitas, Jumbo, tenemos a Turtwig, tenemos a nuestro amigo Timter, que si no recuerdo mal, es el Pokémon que yo elegí en esta generación y tenemos a Piplop. Perfecto, ¿y cuáles fueron los sobres que nos tocó hoy? Ok, tenemos base set de Sun and Moon, y ojito eh, tenemos Chilling Rain, ¿saldrá algo de Chilling Rain? Hemos tenido mala experiencia con Chilling Rain, puede que en este video aparezca la suerte, lo veo difícil, pero vamos a dejarlo para el final eh. Vamos a comenzar con Sun and Moon. Ojalá, ojalá eh, porque yo he tenido muy mala suerte con Chilling Rain, pero muy mala eh. Uno, dos, tres y cuatro, y vamos a comenzar. Energía Metal, tenemos Switch, Voldor, Gran Bull, Growlithe, este Growlithe que además es bastante raro, bonito diseño, pero se ve raro en proporciones. Tenemos Surks, que, ¿por qué tipo planta? Si este Pokémon es bicho agua, ¿no? Supongo que por el bicho aquí adoptará el tipo planta, ya que no existe el tipo bicho en las cartas. Tenemos Afomantis, ok. Morelul. Standgast. Como carta reverse. Oh, y nos salió Zulskit. Reverse. Vale, me gusta. Y carta rara. Eh, amigo. Tenemos a Solgaleo GX. No estoy seguro, creo que ya lo tengo. Pero, ojo, una GX en dos sobrecitos que tenemos, eh. Muy bien. Muy buena primera apertura. Yo creo que ya no vamos a tener nada en Chilling Rain. Es lo más probable, pero... Ojo con el Solgaleo GX. Uno, dos, tres, cuatro. A ver cómo se porta a Chilling Rain. El ojo, que todo lo es. Energía psíquica. ¿Vale? Porygon 2, que está guapísimo, eh. Me gusta mucho el fondo. Tenemos Wedding Globes. Los guantecitos estos. Karen Conviction. Single Strike. Nuestra Ardiguita Squid. ¿Vale? Tenemos a Chappet Single Strike. Tenemos a Koffing. A Llamas de Galar. Snowbird Single Strike. Aarong como carta reverse. Me voy a seguir quejando de los reverse. Porque de verdad siento que no se notan casi nada. Como en otras ediciones. No me gustan para nada. Me he quejado en varios videos. Y lo voy a seguir haciendo. Porque... Esto es reverse. Bueno. Y carta rara. On Wild Rain. Amigo. Tengo Wild Rain para hacer un ejército. Wild Rain. Anfaros. Y otros más. Que se han repetido un montón. Veamos las cartitas, eh. Tenemos. A Surskit. Y a Aaron. Como reverse. Tenemos a Wild Rain. Como carta rara. Y ojito. Ojito con Solgaleo GX. Muy buena carta. Y chicos. Retomamos estas cartitas Jumbo. A mi me parecen bastante bonitas las bases set de Stino. Simchart. Piplop. Y Turwick. Vamos. Además. A repasar. Las cartitas. Que nos habían salido antes. Tenemos Pikachu. Tenemos a Krookie. Tenemos a Sobble. Escort Booney. Tenemos a Pop Leo. A Rowlet. Litten. Krookie. Tepic. Chapeau. Tepic. Y obviamente. Ahora se van a llevar. Las de Zino. chicos antes de irme recordarles que hacemos esta y muchas aperturas más en Twitch en la descripción obviamente va a salir el link directo para que me puedan seguir en Twitch así que gente no digo nada más, soy Pokefanshi y nos vemos en la siguiente aperturita para el canal chao chao chao